Ok, bueno pues, hola que tal, yo soy Rafa Edet y hoy haremos un cocktail llamado Hurricane o Huracán en inglés Siempre se me cae esto ¿Qué nos lleva? Amaretto Amaretto nos lleva una media onza Muy bien, media onza de Amaretto A ver que se sirve bien Ahora, Ron Rubio Media onza también Y N Listo Media onza Gin De Gin Nos lleva Listo Media onza A ver Muy bien Media onza de Gin De Ron Blanco Solo conseguí en este tamaño Porque de aquí hasta que vaya al supermercado Media onza Y ahora De jugo de piña De piña que hablo es de naranja Nos lleva Lo mismo Media onza Listo Muy bien, ahora Agregamos cielos A ver, tengo más Y listo Y listo Ahora de Néctar de piña Nos lleva Una onza y media Ahí va media Y aquí va Una onza Uy Se me ha llamado Bastante Y ahora La receta original Dice Jugo de mango Pero he recorrido Varias tiendas Y solo tenían esto Así que bueno Voy a usar Durazno Pero es mango Muy bien De mango Que es durazno Lo mismo Una onza y media Muy bien Y creo que Me falta algo A ver, esperen Ok, hubo un Error de cálculos Voy a ponerlo en este vaso Porque creo que Aquí sí cabe Voy a tener que Otra llenar más Listo No entiendo Cómo No se me ocurrió Pero bueno La foto del Cocktail Es una Así Así como la que Tenía antes Pero más Larga O sea Más Achatada Por así decirlo Y bueno Este es el único Que se la esmeja O sea En tamaño En Almacenamiento Pero bueno Ya que después De ese error Un DAS De Granadina Y listo Espero les haya gustado Y nos vemos En el siguiente Video Adiós Olvidaba la cañita Listo Un saludo No 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 No